Hola amigos, hoy vamos a marinar salmón. Fijaos qué pinta tiene, una delicia y sin productos químicos, todo ingredientes naturales, súper sano. Vamos a ver todo el paso a paso y el loncheado final, así que quédate hasta el final del vídeo para no perderte ningún detalle. ¡Dentro vídeo! Bueno, vamos a comenzar con nuestro salmón marinado. Está riquísimo, no tiene nada que ver con el salmón que vamos a comprar, ni en precio, ni en calidad, ni en el sabor que vamos a sacar. Yo le he pedido al pescadero que me lo abra el lomo, me quite la cabeza, la cola y, muy importante, que nos quite las escamas, para que pueda absorber toda la sal y todo el enlendo que le vamos a poner. Una vez que lo tenemos ya en casa, le hemos lavado, está muy lavadito por todos los lados. Muy importante quitar todas las espinas. Si tenéis un buen pescadero y se lo hicís, os puede quitar con unas pinzas que tienen ellos especiales, las espinas. A mí me las ha quitado el pescadero, de todas formas no lo he repastado y no hay ninguna. Así que cuando ya estamos censurados de que no hemos quedado ninguna espina, lo hemos lavado muy bien por todos los lados, para quitar toda la suciedad. Y ahora lo que vamos a hacer es secarlo bien con papel. Este salmón nos ha pesado 4,3 kilos, así que lo vamos a secar. Muy bien. Depende del peso del salmón, del tamaño del salmón, pues va a tardar más o menos días en marinar. Así que una vez que ya lo tenemos seco, lo que tenemos que hacer es quitar esta parte de aquí, para que nos quede lo que es el lomo de salmón, quitar esta parte y esta. Más o menos os lo indica, si que este es el salmón, todo esto es lo que deberíamos de quitar. No sé si lo apreciáis bien. Así que lo vamos a cortar con un cuchillo, para dejar lo que es el centro del lomo de salmón. Ahora la piel la vamos a cortar. Esto lo desechamos y nos quedaría una cosa así. Por este lado voy a hacer lo mismo. voy a quitar esta parte así de grasita, porque lo que nos interesa es solamente la carne del salmón. Estas partes así blancas, se las podemos quitar porque nos quedemos aquí. Hacemos lo mismo con el otro lomo y ahora vamos a a repasar estas partes que tiene blanquecinas. Le vamos a quitar un poquito los sobrantes, muy importante que esté muy limpio para que luego a la hora de comer sea algo agradable a la boca y no nos encontremos con pellejos, ni con escamas, ni nada de eso. Bueno, pues ya con este trocito de aquí terminamos. Le he quitado todas las partes así blanquitas. Esta receta no es de cocinar, no se cocina. Lo importante de esta receta es, aparte de la macelación, esta preparación es una de las cosas más importantes de la receta. Así que lo vamos a apartar y vamos a preparar la bandeja. Bueno, vamos a preparar. Hay que preparar una bandeja alta, profunda, porque tenemos que cubrir el salmón. Entonces tiene que ser una bandeja profunda. Como es tan grande, pues yo me he cogido esta placa y si no, pues una fuente de piedras, de cristal, lo que tengáis. En este bol tengo azúcar y en este bol tengo sal gorda. Lo que tenemos que hacer es echar 200 gramos de azúcar y 200 gramos de sal por cada kilo de salmón. Como este salmón ha pesado 4,3 kilos, con cabeza, pero bueno, sin cabeza y espinas, calculamos 4 kilos. Serían 800 gramos de cada cosa. Entonces tengo 800 de azúcar y 800 de sal. Lo voy a mezclar todo junto. Lo voy a mezclar todo junto en un bol. Primeramente voy a hacer la mezcla. Llevamos bien para las manos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es poner una cama en nuestra placa de la mezcla. Una vez que tenemos la cama colocada, ahora lo que vamos a hacer es rociar bien con pimienta, la pimienta recién molida. O bien la machacamos en un mortero y se la echamos por encima, o si tenemos un molinillo recién molida. Si no, pierde bastante aroma. Así que vamos a echar bastante pimienta. Con la pimienta hay que ser generosos. Bueno, ya como os digo, hay que ser generosos con la pimienta, no le tengáis miedo. Y bueno, pues una vez que ya lo tenemos bien pimientado, ahora es cuando lo vamos a echar eneldo. También tiene que quedar bastante cubierto. Lo cubrimos bien de eneldo. Bueno, lo cubrimos así bien. Y lo vamos a colocar en nuestra... en la cama que teníamos preparada. Ahora vamos a colocar este otro. Tenemos que asegurarnos de que toque el fondo. Bueno, colocamos los lomos con la piel hacia abajo. Y ahora ya es cuando nos vamos a cubrir con el resto de la mezcla de sal y azúcar que teníamos reservado. Por eso os digo que no os asustéis de echar mucho eneldo y mucha pimienta, porque ahora con la sal, pues, se chupa a la mitad. Me parece un poco exagerado, pero luego cuando le quitas la sal y empiezas a soltar todo... Si no, no sabría nada. Cubrimos bien, que no quede nada por fuera. Vamos a tapar bien todos los moquecitos que ya tendríamos... Lo tendríamos bien cubierto. Bueno, ahora vamos a poner fil de cocina, pero no lo vamos a poner tenso. Lo vamos a dejar porque tiene que quedar sueltecito. Que sobresalga un poco por los lados. El salmón hay que tenerlo en el frigorífico unos dos o tres días. Como va a soltar agua, cada 12 horas tendremos que ir quitando ese agua que nos queda. Es el único mantenimiento que tiene en los tres días aproximadamente que va a estar marinando. Ir quitándole el agua cada 12 horas. Le vamos a poner aquí encima tabla. Así un poquito aplastadito, con un poquito de peso. Tampoco mucho, tampoco que lo aplaste, pero bueno, algo un poco de peso. Y ya, en fin, pues ahí bien metidito. Lo llevaríamos al frigorífico de dos a tres días. Y lo que os digo, cada 12 horas iremos desechando el agua que va soltando. Bueno, pues ya han pasado 12 horas. Vamos a ver cómo nos ha quedado, cómo va nuestro salmón. Veis que ya prácticamente se ha disuelto la gran parte de sal. Y os voy a enseñar el agua, el líquido que suelta. Todo este agua que tenemos aquí, tenemos que quitarlo. Esto lo tenemos que hacer cada 12 horas. Así que lo voy a volcar en la pila para quitar todo el líquido que tiene. Bueno, pues me ha ayudado el papel para sujetar los lomos y que no se me vayan por la pila. Así que así nos quedaría. Hemos quitado el exceso y esto tiene que seguir soltando durante las próximas 12 horas. Va a seguir soltando, así que tampoco hay que dejarlo seco seco porque va a seguir soltando. Ahora lo vamos a volver a tapar. Le ponemos otra vez la tabla para que haga un poquito de peso y lo volvemos a meter al frigorífico otras 12 horas. Bueno, han pasado otras 12 horas. Vamos a ver cómo va nuestro salmón. Ahí lo tenemos que, como podéis ver, otra vez ha solto el agua. Así que vamos a escurrirlo otra vez y vemos cómo va nuestro salmón. Bueno, ya hemos volcado en la pila el exceso de agua. Así que vamos a comprobar ahora cómo va nuestro salmón. Para que no nos quede el salmón muy seco, ya tenemos que estar pendiente de él. Porque nos tiene que quedar jugosito. Entonces, vamos a comprobar cómo va. Por ejemplo, esta parte se ve que está pesecita, que ya estaría, pero claro, tenemos que no se nos quede crudo la parte más gruesa. Así que vamos a ir, vamos a comprobarlo. Bueno, todavía está un poquito crudo por aquí, pero está casi a punto. Fijaos por aquí, por el lateral, que ya tiene ese color tan típico del salmón. Así que lo vamos a dejar otras 12 horas y ya tendríamos nuestro salmón. Así que lo volvemos a tapar. Y lo llevamos otra vez al frigorífico. Bueno, ya lo hemos tenido otras 12 horas y vamos a ver cómo va nuestro salmón. Apenas ha soltado agua ya. Así que ahora lo que vamos a hacer es lavar los lomos bajo el grifo. Lo vamos a lavar bien y le vamos a quitar toda la sal y el exceso, no todo, de eneldo y de pimienta. Bueno, ya tenemos este lavado. Fijaos cómo queda. Le he lavado bien por todos los lados, así con la manita para quitar bien toda la sal. Ya tenemos el otro lomo también limpito. Por aquí se me ha abierto un poco, entonces podemos ver cómo está rosadito por la parte de dentro. Así que voy a secarlo bien con un papel de cocina. Así que lo vamos a secar muy bien para que coja el aceite. Y ahora lo vamos a poner en la bandeja de nuevo con aceite. Lo vamos a limpiar y a secar muy bien esa bandeja. Y ahora veréis cómo lo preparamos. Lo vamos a secar también por el otro lado. Bueno, y una vez que lo tenemos bien seco, lo vamos a volver a colocar en la bandeja. La hemos lavado y la hemos secado muy bien. Vamos a echar un poco de aceite en el fondo. Lo extendemos bien por todo el fondo. Y ahora vamos a poner aquí. Ahora le vamos a untar con aceite. Esto le va a hidratar y le va a nutrir para que no esté seco, que quede bien extendido. Conociarle también con aceite. Aceite de oliva virgen extra, por favor. Que este salmón se lo merece. Porque, como veis, es una receta muy sencilla. Que no nos da mucho trabajo. Que es simplemente de reposos. Y no tiene nada que ver con el salmón comprado. Bueno, una vez que ya lo tenemos, le vamos a echar un poquitín así de aceite. Y lo vamos a volver a cubrir con film. También que sobre, sin estirar. Para que esté en contacto con el salmón. Y lo vamos a tener en el frigorífico uno o dos días. Para que se asienten los sabores. Y ya estaría listo para disfrutarnos el film en contacto con él. Y lo volvemos a meter al frigorífico. Ya no hay que darle la vuelta ni nada. Simplemente dejarlo uno o dos días para que asienten un poquito los sabores. Y listo. Bueno, pues ya vamos a finalizar con nuestro salmón. Ya estaría listo para consumirlo. Fijaos que cosa más rica. Ahora lo que vamos a hacer es plancharlo. Cogeremos un cuchillo de filo. Fijaos que rico queda este salmón. Lo vamos a cortar así. Con un cuchillo bien afilado. Primero estos dos nos quedan un poquito irregulares. Pero luego ya una vez que coge la forma. Esto ya es simplemente bajar el cuchillo hasta la piel. Y cuando llegamos a la piel. Fijaos que rico queda. Lo vamos a ir colocando en el plato donde lo vamos a presentar. Y bueno, pues así nos quedaría este salmón marinado natural. Tan rico. Que la verdad es que no tiene nada que ver con los comprados. Y no lleva ningún producto químico para conseguir esta maduración. Así que nada. Espero que os animéis a hacerlo. Y que disfrutéis tanto como yo de esta delicia. Espero que os haya gustado la receta. ¡Chao! Bueno amigos. Pues esta ha sido nuestra receta de hoy. Si te ha gustado. Dale al like. Y suscríbete a mi canal. Ah. Y no olvides darle a la campanita. Hasta el próximo vídeo. Chau. 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 Chau.